Hey, ¿qué pasa chavales? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart Wii y vamos a empezar a hacer las copas retro que son cuatro y empezamos por la primera ¡Oh, qué calor! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Hombre! Aquí tenemos que hacer revancha, ¿eh? ¡Hombre! ¡Con bousitos! Sí, tenemos que hacer una buena revancha, ¿eh? ¡Este es Bowser! Bowser, Bowser No Vamos a ver ¡Es todoterreno! Me quedé con un buen sabor de boca como al al dame el coño de tu madre con el todoterreno ¡Tú eres tonto! Vamos allá ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa! Lo que mola de la playa pitch es que se ve el crucero Daisy por ahí por el mar pero no puedes ir al crucero Daisy en este... en este Mario Kart el crucero B-17 en el Devil 2 ¡Hostia! ¡Qué di rápido y mierda! ¡No! ¡Por favor! ¡Necesito cambiarlo! ¡No! ¡Es lo que pasa! ¡Por favor! ¡Te vas a tener que comer toda esta copa con esa mierda de moto! ¡No! 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 ¡Yo me he tragado tres o cuatro así! ¡No! ¡He sido yo! ¡Ja, ja, ja! ¡He sido yo! ¡Bum! ¡Bum! ¡No! ¿Quién fue? 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 ¡No! ¿Quién fue? El del calamar 2 sigue siendo yo Eso me da mintaza Y el de la cascara Me parece que voy a tener que joderte ¿A mí por qué? ¿A mí por qué? Por la cascara Si yo no he sido mierda Me parece que voy a tener que joderte Lo siento mucho ¿Pero que yo no he sido? Lo siento No Tú fuiste mi buen compañero Me ayudo ¡No! ¡Párate! ¡No! ¡Joder, macho! Ahora hay que volver a arreglar esto, maricón Ay, si no te pusieras así de tonto Eso digo yo Si no te pusieras así de tonto cuando te hacen cosquillas Que no es normal como te pones No hay nadie que se ponga así Pues no me las hagas Es que no es normal lo tuyo No es normal, no hay nadie que haga eso Nadie Yo No hay nadie que se ponga tan violento yares O no, yocomm no lo hacen cosquillas NADIE Vamos a ver, cataratas Yo sí que aquí tengo un chukito bueno ... camarógrafo un champiñón porfa ¡Un champiñón! ¡¡¡MierDA! ¡me han pillado caja! Pues yo tengo 3 champiñones 3 ¡Chute! Odio hacer eso ¡Mierda! ¿Qué te pasó, software? Porque me había equivocado ¡Otra vez! ¡Pero ya! ¡No! Bueno, ok ... ... ... ... de este juego. ¿No eres tonto? Si no, no tiene sentido. Mario es dios. Nadie se lo coge mierda, pero Mario es dios. Me voy a hacer sufrir en este circuito. ¡Te voy a romper el orto! Me vas a sufrir como una perra. ¿Qué? Mejor no te digo nada. Puto fachico. ¡Ay, mierda! Puto bebé de Easy, me he comido ya dos cacaras verdes. Me he caído justamente por el agujero. ¡Por el pujero! Puto circuito de mi mierda, lo odio a muerte. ¡Circuito! ¡Te odio a muerte! Ya va. No he parado de comerme todo. ¡Qué mala suerte es esta! ¡Come los huevos! ¡Come los huevos! ¡Come los huevos! ¡Hombre! ¡Come los huevos! No lo creo. Si no paro de comerme todo, pues normal. Con mucho llego a tercero. ¡Mierda! 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 Es una perna concha Es de tu madre Estoy dando rayitos hasta los putos cocones Venga, va, y le sale un plátano, va Y le sale un plátano, justamente cuando le tiro la cascara roja, venga, va Vamos, vamos, vamos Venga, ya, no te lo creas Tercero quedo Cuarto Casi, casi Y yo quinto Por lo cual contra el cinco Bueno chavales Nos vamos a ver en el próximo video en el que haremos la siguiente copa retro Así que, adiós